¿Qué pasa con Cristina y el presidente Macri? No puede obligar ni imponer una mirada a una mujer. Cada persona tiene sus valores, sus principios, sus pensamientos, su religión y en base a eso tomará sus decisiones. Pero yo creo que lo que corresponde es que la mujer tenga la capacidad de decidir sobre si quiere interrumpir un embarazo o no.